Durante la época decembrina, la celebración de bodas en el Registro Civil de Zamora aumenta hasta un 60%, especialmente durante la segunda quincena de diciembre y la primera del mes de enero, lapso donde los migrantes que regresan a sus lugares de origen con motivo de los festejos de fin de año, aprovechan para contraer matrimonio. Así lo informó la oficial Maricruz Solano Sepúlveda. Precisó que durante este periodo, la dependencia a su cargo celebra hasta siete bodas diarias, tanto en las oficinas como en domicilios particulares. De acuerdo con datos de la institución local, la edad promedio de la mayoría de los solicitantes oscila entre los 20 y los 35 años de edad. Mencionó que al dar certeza legal de su relación, los contribuyentes adquieran derechos pero también una serie de obligaciones. Cabe mencionar que el costo del trámite oscila entre los 362 y los 2.700 pesos, de acuerdo con el tarifario oficial del gobierno del estado. En la Cámara, Ángel Plasencio. Para Meganoticias informó, José Asencio. La Cámara, Ángel Plasencio. La Cámara, Ángel Plasencio. ¡Gracias!